¡Suscríbete al canal! Bueno, de hecho los tienes separados ya te va a ser. Digo, no me puedo fiar del rango, pero... Es que su rango es lo que él quiera tener. Defensa perfecta. Le devuelvo la mitad. Vale, ¿cómo peleo contra esto? ¿Cero? ¿Con magia? ¿Es con magia? ¿Es con magia? ¿O es huyendo? Muy rápido. ¿Es con magia? Esto tiene que... ...quitarle vida. Porque el físico no le quita vida. O necesito arma contundente. Porque quizá esto hace arma de corte y corte a una piedra no le vas a quitar mucho. Quizá necesite un arma contundente. Quizá necesite un arma contundente. Pero vamos, esto sí que le quita... 49% de chance. No sé yo, ¿eh? Vamos a probar. Speed Shed. Si no me lo cargo a magia de 100 a 0. 30. No parece un gran daño. Y tengo 1 de PM. ¿Por la espalda quizá? Eh, he visto... Había una exclamación en plan... ...arriba. Ah, bueno, supongo que era el este del boss. Le puedo dar la vuelta fácilmente. Si estoy todo el rato en su espalda, dudo que pueda pegar. ¿Sue unas cuantas puntos el PM? Este era permanente, ¿no? Un poco la fuerza. Esto lo tengo que usar fuera de combate. Ah, bueno, voy a probar. Si me sube el PM máximo, Exil de brujo. MP Up. Puede que sea temporal también. PM más 4. Es el máximo. Vale. Claro, eso lo tengo que usar fuera de combate. Necesito... Una... Un éter, algo que cure PM. El riesgo está muy bajo. Tengo algo que cure PM. No hay nada que cure PM. Por eso no puedes abusar de la magia. Vale. Me parece bien. En las piernas. Hace la animación como que se va a caer. O sea, si lo derribo en las piernas, luego lo puedo pegar quizás en la cabeza. Así que aunque no le quite nada, lo puedo derribar. Eh, ¿what? O sea, que sí que se puede girar. O sea, que sí que es mejor que se la diga. Muy rápido. O sea, simplemente una animación... Ya dudo de si... con esto le voy a derribar o no. Igual voy a lanzar mis hechizos a las piernas, también. ¿Cuánto, cuánto? 28. Pues esto no tiene que ser con más grandes. 4. Mi cadena más alta es de 4, de momento. Mi cadena más alta es de 4, no es mucho. No lo derribo. Quizá porque no estoy haciendo una cadena suficientemente alta. No lo derribo. Tengo... voy bien de Bulbacuras. El PM me va a costar un rato. No lo derribo. 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 No me pega. ¿Será que lo tengo que marear? En plan, sin pegarle ni nada. O es simplemente que mi arma de corte es una mierda el tema de equiparme un arma contundente. Pero si vienes sin arma contundente estás jodido. Marearlo no funciona. Y no creo que haya que pegar al... No creo que le pueda pegar a... No. Aunque se aclaró que su espalda no me pega. Puedo hacer tiempo hasta que tenga 28 de PM y meterle a otro chico. Pero si es un coñazo. Yo creo que le debería pegar una cadena larga. Pues no sé qué mierda con este payaso. Ya tengo PM. ¿Qué le pone? Spirit Surge a la pierna. O se le tira a la puta cabeza. Vale. A ver. Depende. El cuerpo es donde más le afecta. Porque la pierna no le afecta a una puta mierda. Si eso... Voy a intercambiar daño con la defensa de contraataque. Porque no he visto más formas de meterle daño. Así que voy a intercambiar daño y voy a curarme y ya está. Y cuando tenga PM le meto Spirit Surge. Y que le follen. Hueso. Llevo media hora esperando para hacer eso. Esta es mi otra forma de hacerle daño. Con los contraataques. Le reflejo un porcentaje del daño que me va a hacer a mí. Pero... Claro. Lo que quiere decir eso es que... Voy a estar... Teniendo que curarme todo el rato. Ahora le he quitado más. Le he quitado 5 ahora. Y me he curado. Quisiera le debería dejar de centrarme en las piernas. Si he visto que no es efectivo. Quizás si lo pido en alguna otra parte pasa algo. Se me ha olvidado reflejar F. Igual ahora le quito un poco Muy rápido Es que si no veo el arma no sé dónde estoy para Si no veo la cosa no sé dónde estoy para Para el timing No tengo ni puta idea de cómo se hace esto Lo único que deseo es que su espalda no me puedo atacar Salvo que el ataque yo es el que me va a contraatacar Vamos a pegarle en el cuerpo Ponía 0.43 Pulsar el contraataque sin querer ¿Puedo pillar una piedra o algo detrás? No No veo nada en el arena de combate Tengo que cambiar de arma Que la hecha es el arma que más coso tengo Pero bueno Un arma de corte contra una piedra va mal la cosa Vamos a probarle con un arma contundente Solo tengo penetrantes y cortantes Aguarda el Puto bastón Corte Punzante Corte Corte Oh no me hagas jodas No puedo probar No tengo nada contundente Solo tengo cortantes y penetrantes No tengo nada contundente No tengo nada contundente No tengo nada contundente Vamos a probar esto Será igual que tiene poca vida y hay que pegarle de poco a poco Y con la ballesta puede estar a suficiente distancia como para que no me haga el contraataque No me sé el timing porque la primera se la uso Va en 4 cadenas Vale, 4 cadenas Si que me hace contraataque Si lo estándar O sea, me he olvidado que estoy yendo mucho sus brazos para atacar Me falta un arma contundente En algún momento tendré que matarlo Aunque sea de 4 en 4 Tengo 35 de peón Vamos a probar En el cuerpo era donde... Buah, ahora no le he quitado nada en ningún sitio Yo que sé Vamos a probar 7 Wow Tendría que pegarle de frente No le he quitado nada en ningún Jade No Cabe ni una Riesgo 99 y me ha autocortado el combo. Ratabas tu récord era 11 cadenas, ¿no? Ahora me vas a decir que no vale, pero yo he hecho 14 cadenas. Y me las han cortado automáticamente porque el riesgo ha subido a 99. Voy a echar un meo. Y no tengo ni puta idea de cómo mencionarlo. Vale, lo que no me fijo es en cuánto daño le he hecho si es que le he hecho algo de daño. Porque está demasiado concentrado en la exclamación. 14 cadenas, 99 de riesgo. Si me pega una hostia ahora me mata, supongo. Y el riesgo baja despacito, tan despacito como sube el pn. ¿Alguien se ha dado cuenta si le he quitado vida o algo? Porque he visto un montón de regeneración pero no me he fijado si le he quitado algo de vida. Cómo mierda se derrota a este puto bicho. Riesgo 90. Y ahora qué sé, te voy a pegar. Fallo. Cero. Fallo. Seguimos. Aunque. Le he quitado cuatro y me subido el riesgo a 99, así que no podía seguir combiando. ¿Tiene alguna mecánica para mutarla? O sea, no me he trajado las armas, pero... Las armas montundentes con las que pegarle, pero... ...yo qué sé. Poco a poco le mataré si estoy en su espalda. Algún día Porque no... He probado pegar las putas piernas Pero no se cae, hacía una animación como que se iba a caer Voy a probar con esto A ver, 19% de acerto Cuando lo tienes justo al lado, pero bueno 19% de acerto lo tiene en su puta cara A ver si lo de arriba Bueno, con el riesgo tan alto Es imposible derribarlo Voy a tirarme unas vulvas raíces de esas Porque si no, baja el riesgo Su puta madre caminando Voy a probar a pegarle un combo De 14, pero en la pierna, a ver si lo tiro Ah, mira Vulva vera, riesgo en 50 Me voy a tirar una de estas y una vulva pequeña De esas de 25 Riesgo 50 Si me tiro Otra de 25 Y espero unos segundos Le puedo meter un combo de 14 en la pierna A ver si lo tiro Raid vera Y con la ballesta Parece que no contraataca tanto Se me colocó Suficientemente lejos Eso sí Ah, el tío este Oh, mierda Debe llevar como 3 No podía haberle reflejado todo eso Eso sí que era una buena forma De intercambiar daño O sea, de hacerle daño Podría haberle reflejado todo ese daño Si hubiera estado atento a la defensa Tenía que haber estado atento a la defensa Que me ha quitado bastante Vale, el riesgo está en 36 Por el ataque que me acabo de llevar Voy a tirarme otra raíz Van a ser útiles las raíces a pena Tengo el riesgo en 9 Se viene la hora del combo He usado triángulo ahora Por eso he fallado No parece que lo vaya a derribar Algún día se morirá Aunque sea de 4 en 4 Voy a hacer este timing Que me lo sé 9 11 Riesgo 72 Y se me ha parado el combo solo No sé por qué Algo le he quitado 9 11 Bueno, ya han sido más que 4 Vale Le toca a Al señor Spirit Swords Pues falla el timing Me voy a poner delante Aunque me va a pegar Pero bueno Le da reflejo el golpe Da igual ¿Cuánto es esto la fía daño? Ah, da igual Igual me he curado a tope 4-0% ahora el cuerpo No quería hacer esto No quería hacer esto Hacer los porcentajes Son mucho, 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 mucho más bajos Mucho, mucho, mucho más bajos ¡Pues ya tengo armas, gente! ¡Ya tengo armas! ¿Está feo el timing? ¡Gracias! ¿2003? ¡What the f...?! Toma 52. ¡Ja! ¡Payaso! ¡Ja ja 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 ja! ¡Me comes la paella! ¡Toma! ¡Toma! ¡De vuelta a su propio ataque! ¡Vale! Ahora... Ahora viene la pregunta. El señor Rataba. ¿Había alguna mecánica para matarlo? En plan... ¿Tenía simplemente a traerme un arma contundente o algo? ¡Felicidades! 353.195 puntos Mapa completado al 11% Normal Ah, gente, mi rango de risk break Vamos a ver el bonus Espero que me den todo el ataque ahí aumentado De la hostia Pulsa botón Dame algo bueno Más vida No está mal, no me voy a dejar tampoco Tú solo te has respondido esta vez Así que no sé, no tengo cerebro Elixir de dragón Elixir usado por los dragones Sube unos pintos Sube unos pintos la agilidad Unos pintos Conjuro que contiene la magia de prostasia Temporalmente sube tu propio equipo Y Bulbacuras Por cierto, yo tenía que tener Bueno, supongo que para el boss puse esta Para no tapar mucho, pero yo tenía que tener esta Habilidad de cadena Vale, esta es nueva Soma parálisis algo Venga, me parte bien Así les recordó Una habilidad De su puta Vale, pues hemos avanzado un poco Al menos De hecho Guau, estoy para cerrar ya Estoy en menos 20 Necesito punto de guardado Porque me estoy quedando sin tiempo Para el stream Al menos nos hemos cargado otro boss Así que está bien Hemos avanzado un 6% de mapa Que es más de lo que había avanzado En los dos streams anteriores juntos Así que No está mal Y he descubierto que la ballesta Yo, amor, ballesta El timing es súper fácil No hace Guarradas raras con el achita Que si su puta madre Aquí es Y luego Con un timing diferente Pero Es más visual No sé O soy yo que soy gilipollas Voy a guardar el arma Que se me arrepentó Entonces Tengo que No hay ninguna otra puerta Si vuel Si deshago mis pasos Debería haber un punto de guardado Relativamente Cercano Espera, pero esta No me suena Que hubiera pasado Por algo así Y es el que estoy Literalmente volviendo a hacer Oh, vale Ya recuerdo donde estoy Ya recuerdo donde estoy Hijo What the fuck Me quedan dos de vida No Ah, que tengo que repetir todo Si me matan Tengo que repetir todo Y me han dejado dos de vida Se me ha olvidado Que el boss me había reventado Ah, tus muertos Va a repetir esto Ah No me jodas Vas a tirarnos un gil Y luego otro gil Y luego otro gil Y el PM ya volverá Mientras no estén cerca Me da para Dámelo Ese creo que tira una magia de distancia Así que no me jodas El puto limo ese Tira una magia de distancia Estoy curando su puta cara Ahora voy a ir Voy a irme cagando Hostias Que me va a tirar su Hechizo Oh, ahí estaba a punto Ahí estaba a punto Ah, la cerradura Estará ya toda abierta O está todo cerrado Ah, era veneno Era veneno lo que tiraba este Se me ha olvidado hacer la defensa No me ha envenenado Esta vez a la primera No se puede abrir la puerta De este Ah, era de este lado Su puta madre Si no me ha metido el veneno No va a parar No me mata What the fuck Me lo he marcado ya Ah Vale Llegué a ir por aquí Lo tengo investigado en el mapa Así que parece que sí Me gustaría volver al punto de guardado De hecho esto era una No Esto era la trampa Ahora tengo que matar al puto fantasma Aqua Blast ¿He fallado el timing o algo? Podría que voy a hacerlo Otra vez rápido Pero cuando quiero que pulse Y ya estaba el ataque encima Es que está dando en la librería Se tiene que mover Ahí he fallado igualmente Pero antes no podía Porque estaba dándole a la librería Lento Muerto Por fin Joder Media puta hora De combos Media puta hora Riesgo 57 Me queda el otro El otro ahora Me va A mandar una hostia Me va Me va a mandar de una hostia El pozo Nunca he probado lanzas Así que Vamos a estar viendo A ver cómo funciona esto A ver si me gusta el timing Bueno Tampoco te creas que Pumfante le mete mucho A esta gente Pero bueno A ver si es porque tengo mucho riesgo Rápido Nada Voy a volver al hacha Voy a volver al hacha Que me Hostia me mata Como te voy a repetir todo Me cago en su puta madre Al final me muero Voy a currar con un objeto Está persiguiendo Con el riesgo tan alto Que se me pilla Por 65 Si me la juego Y me mata Me cago en su puta Está muerto ¿No? Está muerto Me ha tirado Pulpacuras Pero He gastado creo Tres Así que Para guardar Por aquí No Joder Al final me muero No sé si Probar delante o derecha Voy a probar delante Creo que vengo de No, esta zona es nueva Si, esta zona es Nueva Esta zona no la había Investigado Pues Igual valía la pena Echarlo en ojo No sé dónde está El último punto de guarda Ah, por aquí Por aquí Por aquí viene Lo único que Para el próximo día No voy a recordar Que hacia la izquierda No lo he investigado Y me va a seguir En el mapa Como investigado Así que no me voy a acordar Si fuera por ganas Seguiré jugando Por tiempo Aparte me tengo que vivir Pronto Lo acaban De una manera Quiero hacer El speedrun Que tengo que Reparar el mando Si mando no he reparado O steam controller Que a saber Si me cambian los inputs Tendría que mirar El J2K O Espera Cinemática No me hagas Que en el punto de guarda Me han puesto Un puto fantasma Vulcan lance Eso es nuevo 79 ¿Puedo guardar Aunque haya enemigos En la zona? Dime que puedo guardar Aunque haya enemigos En la zona Lo único La putada va a ser El próximo día Que cargue el juego Y esté rodeado De putos enemigos Pero bueno Un 11% Con 5 orillas No sé yo Si voy demasiado lento Como en todos los juegos Probablemente Sí que vaya demasiado lento ¡Suscríbete al canal!